La luna lombrando me los claros del día La luna lombrando me los claros del día Aquí los claros del día, los claros del día Me sigues me sigan La luna lombrando me los claros del día La ritmo de noche sigue con el día Al norte y al norte, al norte y al norte Te siguen me sigan La luna alumbrando melo, claro que el día La luna alumbrando melo, claro que el día Pero que en el guato se dice, pero que en el guato se dice La placa que no va a venir, la luna alumbrando melo, claro que el día Salimos de noche y llegamos de día Alón y el azul, alón y el azul, el día y el mesía La luna alumbrando melo, claro que el día Pero yo ando con la leyenda que yo tocando la leyenda Como de noche lo veía La luna alumbrando melo, claro que el día La luna alumbrando melo, claro que el día Salimos de noche y llegamos de día Salimos de noche y llegamos de día ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!